Este pitón osó atacar a un poderoso caimán. Y aunque la diferencia de tamaño es considerable, el resultado dejó a los testigos con la boca abierta. Los reptiles deambulan cerca de la orilla. Hay mucha tensión entre ambos. Y pese a que el tamaño de su contrincante es mucho menor, el cocodrilo no le saca la vista de encima. Y es que ya sabe qué es lo que está por venir. Y debe prepararse para atacar y defenderse de esta peligrosa especie. Pero la serpiente no le teme en absoluto y no duda ni un segundo en acercarse a su próxima víctima, uno de los reptiles más grandes de América, el aligator americano. Ambas especies están en posición de ataque y esperando que el otro haga el primer movimiento. Y es la pitón Birmana quien decide atacar primero, dándole un gran mordisco en el hocico. Sin embargo, cuando la pitón se coloca por encima del caimán, éste aprovecha de agredirla de vuelta y la alcanza a morder y agarrar con sus poderosos dientes. No obstante, ésta se logra zapar y toma distancia para buscar otro punto desde donde poder atacarlo. Pero ahora es el caimán quien lleva a la delantera, por lo que la serpiente se desliza sobre su víctima para intentar morder otra parte de su cuerpo y ganar la batalla. Pero tras varios intentos de ataque, sucedería lo impensable. A pesar del arduo combate que ambos tuvieron, el final sería muy diferente. Y tras sus últimos intentos de ataque, la pitón prefiere retirarse del lugar y la batalla llega a su fin. Afortunadamente, sin ninguna víctima fatal. La pitón Birmana es una especie invasora que se ha convertido en un depredador superior y, a medida que su población aumenta, los enfrentamientos con cocodrilos se han vuelto más comunes. Pero rara vez son captados en cámara. Y es que, pese a que estos cocodrilos poseen una mordedura extremadamente peligrosa, no es suficiente para poder enfrentarse a la pitón y salir ileso, puesto que esta especie de serpiente se ha convertido en uno de sus mayores depredadores. En Estados Unidos, principalmente en el estado de Florida, se consideran una especie exótica invasora, por lo que puede poner en riesgo a especies nativas, no tan solo de reptiles, sino que de otro tipo de animales como pequeños mamíferos, también aves u otros. El riesgo de la especie exótica invasora es que mayoritariamente tienen un impacto, sobre todo cuando son carnívoros, directo en algunos animales que son los que básicamente depredan. La pitón Birmana es una serpiente constrictora originaria de la India, Pakistán, Nepal e Indochina. Y fue introducida en Florida como mascota, pero cuando crecieron demasiado y ya no las podían mantener, sus dueños las liberaron en el Parque Nacional de Everglades, volviéndose un problema para las especies autóctonas tales como el alligator americano. Por suerte, este caimán sobrevivió al ataque de la serpiente. Sin embargo, la existencia de esta especie significa un riesgo mucho mayor para la vida silvestre nativa de la región. Y es por esto que la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Salvaje de Florida alienta a los residentes a eliminar y matar humanamente pitones cuando puedan en cualquier momento durante el año y a reportar cualquier avistamiento a los funcionarios. La Comisión de Pesca y Vida Salvaje de Florida Gracias por ver el video.